La Unidad de España 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 Ha habido ya aproximaciones Cuando hicimos publicado Que se iba a tomar esa iniciativa De propiciar la regularización De la situación de las personas Que estaban fuera del país Y que en la terminología usual se llaman los ruidos Por cierto, y lo digo como recordatorio Yo mismo, junto con algunos compañeros Nos entrevistamos con una delegación Del Partido Popular La Unidad de España 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 Gracias.